El compromiso con la transparencia y la responsabilidad hace de nosotros una lotería confiable. Nuestros sorteos son certificados y auditados por las autoridades pertinentes, quienes verifican el encendido y calibración de las máquinas con los bolos de prueba. La selección de los maletines resguardados bajo llave y cámaras de vigilancia. Luego se procede al pesaje de los bolos y se introducen a las máquinas. Se realizan varias pruebas para validar la aleatoriedad de los bolos. Finalizado el sorteo, se guardan los bolos en los maletines en presencia de las autoridades que fiscalizan y supervisan nuestros sorteos. Se procede al cierre de los maletines con los cintillos de seguridad y son llevados a la bóveda. De esta manera garantizamos la total transparencia que nos caracteriza. Somos la primera. Tu lotería a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. Buenas noches tengan todos bienvenidos a tu sorteo de quiniela, palé y tripleta de la primera. Tu lotería. Hoy es lunes 18 de julio de 2022. Buena suerte a todos. Feliz lunes, República Dominicana. Sean todos bienvenidos a su sorteo de las 8 de la noche de la primera. Tu lotería. Yo soy Estefany Peña y en esta noche me acompaña Jindi Valeria. Buenas noches, Jindi. Buenas noches, Estefany. Buenas noches a toda la República Dominicana que nos sintoniza a través de Digital 15 y Luna TV. En esta noche queremos desearles la mejor de las suertes, prosperidad y abundancia para que ganen muchísimo dinero con nosotros. Hazlo temprano y realiza tus jugadas de quiniela, palé y tripletas en todos los puntos de ventas autorizados del país. En esta noche nos acompañan las autoridades que certifican y fiscalizan la credibilidad y transparencia de todos nuestros sorteos. En representación del Ministerio de Hacienda, la licenciada Patricia Vitiello. En representación de la firma Auditores Externos Consultores, debe Martínez, la licenciada Francis Guzmán. Y como notaria pública bajo la matrícula 1865, la doctora Atenaida del Rosario Corniel. Y de esta forma damos inicio a nuestro sorteo de la noche de hoy. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El primer premio corresponde al bolo número... ...veintiséis. El segundo premio corresponde al bolo número... ...cincuenta y dos. El tercer premio corresponde al bolo número... ...treinta. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Únete en nuestra comunidad en las redes sociales, siguiendo nuestra cuenta, arrobalaprimeradom. Para más información sobre sorteos y servicios, ingresa en nuestra página web www.laprimera.do. Si quieres ver este o sorteos anteriores, visita nuestro canal oficial de YouTube o Facebook Live. En pantalla se muestran los números ganadores de la noche de hoy, lunes 18 de julio del 2022. Primer premio, veintiséis. Segundo premio, cincuenta y dos. Y tercer premio, treinta. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Gracias por el favor de tu sintonía. Esperamos que tú hayas sido uno de los agraciados de esta noche. Nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de La Primera Tu Lotería. Hasta mañana. Felicitamos a los ganadores. Nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía con el sorteo de Quiniela Palé y Tripleta de La Primera Tu Lotería.